...y Márquez, Rosalín Gaba, a defender su colonia. Algunos se cubrieron la cara y prepararon bombas Molotov sobre el techo de las casas. Otros colocaron un tanque de gas mutano frente a la valla. Estaban listos para resistir. En nueve horas, llegaron elementos de la policía metropolitana y del grupo antimotiles de Tampico sobre decenas de patrullas y formaron una valla. En busca del diálogo, se presentaron el delegado de la Procuraduría General de Justicia, Enrique Aragón Sierra y el secretario del Ayuntamiento de Tampico, Arturo Medina Pregozo. No hubo acuerdos. Once horas. Al recibir la orden, los agentes rompieron filas y avanzaron en todas direcciones. Se lanzaron gases lacrimógenos. Los colonos se defendieron con piedras y los policías se la regresaban. Bomberos apoyaron el desalojo y lanzaron chorros de agua contra todos, civiles y policías. De inmediato, inició la detención de los inconformes, hombres y mujeres. Algunos eran cargados en vilo. El desalojo fue apoyado con maquinaria pesada que retiró los vehículos de la barricada. Fue una cuestión de protección civil, de seguridad. Se les conminó que no obstruyeran una vía de acceso tan importante a la correa con esto. Por cuestiones de seguridad, el tanque quedó en medio del camino desalojando gas. Hasta que una máquina lo hizo a un lado. Luego siguió la búsqueda de los inconformes casa por casa. El líder de los colonos, Nery Márquez, quien encabezaba el movimiento, logró escapar. Doce horas. El desalojo terminó. El saldo, 66 detenidos, 45 hombres y 21 mujeres. También 11 lesionados. Al final se retiraron los policías y la colorea mano con mano quedó en ruinas. Con imágenes de...